No, el móvil en el modo de viajar puede ser activado y usado, el signo más rápido es... Ok, así comienza la historia de hoy. Si entramos a Google y buscamos la mejor playa del mundo, quizá te demores un poco en encontrar. Quizás un poco más, pero eventualmente vamos a encontrar esta playa. Su nombre es White Beach en Boracay, o Playa Blanca. Sin duda lo que muchos describirían como un paraíso. Palmeras, mar cristalino, arena blanca como el azúcar, amigos y gente. Mucha gente. Y como todo gran episodio en este canal, la historia comienza dos países atrás. Exactamente en Bali, Indonesia. Donde decidí comprar mi pasaje para Filipinas. Ahora en Malasia. Luego de cuatro días en Kuala Lumpur, era hora de dirigirse al aeropuerto porque había un vuelo que tuvo más. El aeropuerto es súper, súper grande. Así que si vienen en bus, toman su tiempo para llegar hasta Los Canters porque mínimo son 15 minutos caminando. Creo que todos deben saber esto. Y si no lo saben, qué mejor ocasión para contarles. Cuando compras un pasaje para Filipinas, obligatoriamente debes sacar un pasaje ida y vuelta. Si no lo haces, no te dejarán abordar el vuelo hacia la isla. Un pasaje de salida o una reserva ficticia o algo parecido necesitas para abordar ese vuelo. Y que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Tuve suerte, fui rápido. No sé por qué estas cosas siempre me pasan a mí, la verdad. Por fin. Lo único que espero de este vuelo, la verdad, es que no haya nadie a mi lado porque necesito estirar las piernas urgentemente. Vamos a ver la suerte que tengo. Y no tuve nadita, nadita de suerte. Yo pensaba que ya entramos al avión, pero entramos a otras a la espera. Y no tuve nadita. Siempre me pongo al final del avión, esperanzado de que nadie se sienta a mi lado, pero parece que el día de hoy no funcionó. Aquí quiero que observen atentamente al pasajero de mi costa. Lo que está comiendo, por favor. Y yo pensaba que era maní, o pecanas, o algún fruto cero. Pero el olor del avión me daba la contra. Aparte era un olor que era muy familiar a mí y a mi infancia. Hasta ahora no sé cómo pudo meter un huevo duro a un vuelo internacional cuando supuestamente te revisan todo lo orgánico. Pero este señor, a pesar del olor, es un héroe para ti. Y me alegró todo el viaje. Finalmente, luego de cuatro horas y algo, llegamos a la isla del sueño de Filipinas. Luego de dos años, o la Filipina de nuevo. El aeropuerto, el que llegue se llama Katiclan. A ver, lo primero que tengo que hacer es cambiar dinero y averiguar cómo llegar a Boracay. Porque no está en Boracay. Y para ser honestos, es uno de los aeropuertos más pequeños y desorganizados del planeta Tierra. ¿No les ha pasado que llegan a un lugar y no tienen idea de lo que tienen que hacer? Bueno, más o menos yo estoy en la misma situación aquí en Boracay. Y no tengo idea. Aparte el aeropuerto es todo confuso. Yo estoy confundido. Y ahora toca encarar a la menderas. ¿Cuál es la diferencia entre vos y vos? Es la misma. Vamos a tomar todos los demás. ¿Qué es lo largo? Lo largo. ¿Cuánto tiempo hasta Boracay? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas de 30 minutos. ¿Cuántas horas de 30 minutos? ¿Cuántas horas de la portada y después 30 minutos para la ferra? ¿Cuántas horas de aquí? ¿Cuántas horas de 30 minutos para la portada y 15 minutos para la boda? Ok, fácil. Y así comenzó la hora y media de viaje hasta el puerto. Donde teníamos que tomar un ferry para llegar a Boracay. Y comenzó la lluvia feroz. Digamos que no fue uno de los viajes más placenteros de mi vida. ¿Tiene lluvia todo el tiempo? 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 Hoy es lluvia todo el tiempo. Ahí ya está. ¡Tiene lluvia todo el tiempo! ¿Vale que nos llevara, nosotros los viajes más estrictos? ¿Tiene lluvia todo el tiempo? ¡Tiene lluvia todo el tiempo! No es el mejor día pegado a Boracay. Llegamos a Boracay, tomamos un triciclo y a buscar refugiados. No sé cómo avanza este carro. Estaba lloviendo un poquito. Locura de viaje para llegar a Boracay, locura de viaje para llegar a Boracay. Chicos, está lloviendo torrencialmente. Felizmente me encontré con dos argentinos que me dijeron vente a nuestros hostel. Está un poquito caro, pero no vas a buscar nada en la lluvia. Así que me vine aquí, pagué 11 dólares por una habitación privada. Es carísimo, lo más caro que paga aquí en Asia. Pero no importa. Lo que tienen que saber para llegar a Boracay es que cuando compras el bote, tienes que llegar, pagas el bote, pagas la ban, pagas el bote y el bote, aparte tienes que pagar el derecho ambiental y el derecho terminal. Así que tienes que pagar dos tickets más que nadie te dice nada. Con lluvia estamos todos corriendo. Se cae la lluvia, el bote. La marea está muy movida, alta. Llegamos aquí a Boracay. Ningún triciclero nos quería subir. Los triciclos son acá como el transporte público. Que todo el mundo sube, baja, sube, baja. Al final nos llegamos al hostel Sanos y Salvos. Mañana vamos a estar al hostel. Hoy día vamos a comer, me voy a bañar y listo. Así que chicos nos vemos el día de mañana para comenzar el día. Esperemos que haya sol. Porque Boracay es una de las islas más lindas de Filipinas. Y sin sol creo que se va a perder toda esa belleza que se puede retratar con esta cámara y con mi drone también. Así que mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos vemos. Bueno, al día siguiente intentamos alquilar una moto. Estamos en Asia, dijimos. Debe ser barato. Error. Parece que no buscamos mucho o encontramos al peor vendedor. 50 dólares el día nos quisieron cobrar. Así que agarramos el transporte oficial de toda Filipinas. El famoso triciclo. ¿Por qué lo hacen así? Es el ojo, el ojo. Es el ojo. Es el ojo. Es el ojo. ¿Cuánto? ¿Por 100? ¿Es para comer? ¿Es que te puedo en cobrar? Maltamos una y la hacemos a otra. ¿Cómo se hace pregón? Ahora sí les presento a Pucca Beach. Una de las playas más lindas que alguna vez estuve en la vida. Hace muchísimo tiempo que no veía un color tan verdoso, tan turquesa, la verdad, este es color homo caribeño y ahora les voy a decir uno, estamos en la playa Pucca Beach en Boracay, luego del día dramático de ayer para llegar acá a la isla y les voy a mostrar a mi nueva familia aquí en Boracay, amigos argentinos que los encontré en el hostel. Hola Dami. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Florencia. Acá está Cecilia, viene con su harén de perritos. ¿Dónde están? Conseguí esto para que tomen agua. ¿Y dónde vas a sacarle el agua? Ella es Ceci, de Argentina, Buenos Aires. ¡Hola! Y acá está su nuevo amor que acabo de encontrar en la playa. Pucito bonito, lleno de pulgas. ¿Qué importa? Son pulgas filipinas. Son pulgas filipinas. Lamentablemente la playa es, bueno lamentablemente no, la playa es muy linda, pero lo que tiene es que hay mucho viento y los chicos y yo hemos decidido jugarlos a otra playa para poder disfrutar el agua porque está como muy movida y da miedo que nos pueda tragar y acá sin salvavidas puede pasar cualquier cosa. Necesitamos la playa. Porque no hay sol, el sol, tenemos que esperar. Muy bien el aire ahora. Porque el sol está llegando. ¿Cuándo? Un saludo. Acabamos de salir de la playa Bucca y ahora tenemos que irnos a otra playa que se llama Diniwit que está mucho mejor según nos dijeron. Loco, 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 loco. ¿Cuánto? 200. 200, no, no, 150. ¡Jajajaja! Mira la cara que puse. La cara de la costona. Tienes que gané 200. Magnoon, te estás haciendo el loco vos. ¡Loco, loco! El chico se ríe de todo Se ríe de todo Play mañana Si está bien Nos vemos mañana Llegamos aquí a la playa de Niuit Ahora las chicas se fueron a comprar Bueno se perdieron rápido El mejor conductor de triciclo de Filipinas hasta ahora Hemos tomado dos Paidugi ¿Puedo hablar? Si Vamos a hacer un picnic De solo papas fritos Compramos muy barato Hamburguesas ¿Qué más? Unas papas ¿Y tenemos agua hasta mañana? Tenemos agua hasta para un apocalipsis bíblico Y acá vamos a llegar al paraíso Ahora si eh Miren lo que es este Sin duda esta playa es una maravilla Sin muchas personas Sin mucha basura Sin mucho aire Una playa como la que estábamos buscando No 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 Sin duda es una de las playas más lindas que he estado aquí en todo el mundo. No pensaba tanto en Boracay. Cuando ayer llegamos la verdad fue una decepción, el pueblo no me gustó mucho, mucho caos, mucha gente, pero una vez que hoy día arrancamos a buscar las playas y a encontrar la primera playa que era Caribe para mí, ahora esta playa que está muy pequeñita se llama Diniwi o algo parecido. El color del agua es impresionante la verdad, me encantó. Ahora ya estamos yendo para la casa, volamos del dron, nos sentamos un rato, se fue el sol también, el agua no se aprecia tanto el color, pero es un color turquesa impresionante la verdad. ¿Por acá se va Cecilia segura? Estamos muy cerca, estamos muy cerca y tal. ¡Hey amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Marri? ¿Marri? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Guay! ¡Tienes muy joven! ¡Congratulaciones! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, pero yo que les gusta el mío! ¡No! 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 No sé si lo confirma atrás con la carita de對 conmigo. Ni sabía yo la verdad. Dicen que es lo que voy a hablar yo. Sí. Dicen, como dice Flor. Y aparentemente los chinos se enteraron. Se enteraron todos. Ja es tarde. Chini Corea se enteraron. Ya saben. Llegó la noticia a Corea más rápido que a Argentina. O igual, pero el vuelo de Argentina es más lejos. Y Dami tenía mucha razón. Jamás había visto una playa con la cantidad de gente que vi en la mejor playa del mundo. Y realmente te puedes pensar, ¿cuándo el turismo se convierte en un peligro para el lugar? ¿Y cuánto impacto genera en un lugar tan pequeño como Huaracán? Y honestamente no importa cuán lindo sea el lugar, lo importante es con quienes compartes ese momento específico. Si es con amigos es mucho mejor. Y así se cierra un episodio más en el canal familia. Bueno, esperen, esperen, esperen. Antes de cerrar el video quería mostrarles el día que comimos el helado más grande. Bueno, y acá está como el saldo grigal del mango. Como que acá está la gloria y el amor y todo incluido. Pero ahí me parece que está medio trucho porque hay como hielo hasta ahí arriba y después. Y aquí te hice una pregunta. ¿Es que era el tecnoporto esto? Sí, es todo falso. Es todo serpentina. ¿Ayer los filipinos? Sí, es todo. ¿Bueno, en Manila? Sí, es todo falso. ¿Quién es por acá? Mira este monstruo de madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿La barra de flaca? ¿Y el flaca? ¡Sanamá! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Bueno, no lo comimos. Solamente le tomé un video porque era de la mesa del costado. Yo, yo la persona de Dios. No… ¡ ludia.